Lazos de sangre Estamos en Kimono Rojo y estamos jugando al juego A Plague Tale Innocence Aquí Hugo por fin ha encontrado a su madre Después de pensar él y su hermana Misia que estaba muerta La han encontrado, pero tenemos que sacarla de ahí Y para sacarla tenemos que encontrar una llave Una llave que no sabemos dónde está Cuidado porque esto es guardia A ver, allí está la llave, ya la estamos viendo En aquella puerta, reluciendo, ¿vale? Pero... ¿Pero cómo llegamos hasta allí? ¿Por qué? Porque estos guardias Si nos ven Bueno, no nos matan, pero Al niño ahora no lo están matando Cuando lo pillan, pero Mierda, ¿ya nos han visto? Cuidado, cuidado Aquel que está al fondo casi nos ve Eh, viene para acá A ver, se para ahí Se da la vuelta Y a ver qué hace Y se va para allá Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Este? Este está mirando a la puerta Está mirando a la puerta A las llaves Vámonos de aquí Eh, está claro que Uy, no podemos pasar para allá Está claro que El de la puerta Que no se mueve Uy, aquí hay gente A ver, a ver, a ver Esto Aquí hay gente Rota A cadáveres ahí Bueno, total Eso Eh Ah Vamos para acá Vamos para acá A ver, a ver, a ver Aquí hay cosas con las que Hugo puede interactuar He visto que por allí Hay un punto de luz Que a lo mejor lo puede coger Aquí hay una escalera Yo puedo subir Voy a subir A ver, ¿dónde estamos? Eh ¿Qué cojones tenemos Que hace aquí arriba? Eh No sé Bueno, mirar Mirar Desde aquí podemos mirar Sin que nos vean Vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Eh Hasta aquí Entonces Bajar Lo que es bajar Solo podemos Bajar Por donde hemos subido Creo A ver Aquí hemos subido Para mirar Para mirar Me imagino Los movimientos De este Bueno, para mirar Un poco en general ¿No? A ver A ver, a ver, a ver Oh, las ratas Están todos Afro de las ratas Vale Si puedo Solo liberarlas Sí Vale Vale Ok Tenemos que liberar Las ratas Para que Ataquen Aquí A esta gente ¿No? Seguramente ¿No? ¿Dónde están Las ratas? Por aquí Estamos por aquí A ver Están Quiero mirar Aquí Esto que es Una escalera Que baja Una escalera Que baja ¿Vale? Quiero mirar Aquí Vale Aquí están Las ratas ¿No? Debajo nuestro Vale Tendremos que bajar Por esa escalera Y a ver ¿Qué podemos hacer? Venga Podemos bajar Por esa escalera Eh Cuidado Venga Ahora A ver A ver Que yo mire Ahí Ahí Como una caja ¿El guardia Dónde está? ¿Ahí hay una palanca? Vale ¿En qué momento? ¿Deberíamos Ir a la palanca Esa? ¿En qué momento? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué hago yo? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago yo? A ver A ver A ver A ver A ver Esa escalera Otra vez Aquí hay una caja También A ver Volver Volver ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? Allí Allí hay otras escaleras Que suben Que las vimos antes Vamos a aquellas escaleras ¿No? No le gustan los faroles Sí Vale 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 Aquí estaba esto Que Tendremos que moverlo ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ahora es que no se puede Tengo que ir Vaya A ver Cuidado 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 El guardia Todo esto se ha ido Está medio muerto ¿No? Ahora yo para que me voy ¿A qué otro farol? No me miras No me miras ¿Ves? Para acá no se mueve No se mueve más para acá Me ha parecido Me ha parecido ver Que brillaba Ah Que están las llaves Ahí Hombre Que están las llaves Ahí Ya nadie Desorienta Cuidado 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 Vale Tenemos que volver A la celda Donde está nuestra madre Tenemos que volver No, no, no No, no, no Por favor Tenemos que volver Cuanto antes Era ¿Por dónde era? Por ahí Por ahí Por allá Eh, 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 eh Ahora está todo lleno de ratas Tenemos que volver ¿Por dónde era? Ostris ¿Era por aquí? A ver Ahora Si llevamos esta luz Por acá Ahora A ver, a ver, a ver Vale Sí, por aquí Venga, va Mami, lo hice Bien, lo hice Venga, rápidamente Está bien No, no, no te va a hurtar Ahora Mi herido ¿Cómo te sientes? Tu cabeza Me habla Todo el tiempo Ahora ¿Y qué dice? Se dice Quiero que me acompañe La primera Tresha Tomi No, 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 no 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 Estoy con Tu La voz ¿Estás ¿Estás listo para responder? Hugo Hugo ¿Puedes escucharlos? ¿Puedes escucharlos? Sí ¿Puedes tener la misma voz? La misma que mi cabeza me duele No intentes ignorarlo Embracelo completamente No seas afraid Sí Sí Ahora Hugo puede controlar a las ratas Mantén pulsado LT para apuntar y a continuación Mantén pulsado RT para que las ratas vayan a la cima de signar A ver, a ver, a ver Que ahora Hugo tiene como una especie de poder mental Vamos a llamarlo así El que puede controlar a las ratas Y nosotros nos podemos morir Ah, no, no Quieto, quieto, quieto Nos han comido Hugo Tenemos que aprender a controlar ese poder Vale A ver cómo era Era así Todo esto está bien Ahora ¿Estás bien? Bien Bien ¿Puedes ver? Vale, pero se vienen otra vez ¿Para nosotros? A ver, yo o así Hacemos así Y la lanzamos para allá ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Mi cabeza se ha ido Lo vamos moviendo así Claro que no podemos andar Hacia atrás Marcha atrás Sí, mira lo que tenemos delante Vale Tenemos ahora Este superpoder de Hugo Que lo vamos a utilizar Para salir de aquí Ahora Bueno Bien Bien Venga La rata así Adelante Es la macula Pero lo respondiste Vamos a ir ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? No, no 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 Mira, mira, mira Por favor El guardia Lo hará Usar las ratas ¿Ese comerá? No 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 hay suficiente De ellas Ven Vamos Tenemos que usar las ratas ¿Y dónde está el guardia? Ahí Vale Venga Y nosotros avanzamos Acá está la luz Es un gran Vale 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 So, that's my disease You're not sick, Hugo It's a It's a gift I'll explain later A gift A gift A gift A gift Vamos, continuamos por aquí, ok A ver Ah, you found her Maybe I'm going crazy ¿Y ahora para dónde? Para allá Venga, tenemos que usar las ratas ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Qué diablos ha sucedido? ¿No? ¿Qué? No, no se van No se van con él Aquí hay ratas No, no 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 Eh Vamos por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Esto es una cosa como especial Ahora una Eh Quieto, 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 quieto Es diferente ¿Podemos lanzar? Llevarle las ratas No salen aquí Aquí no salen No salen porque hay luz Entonces Vamos por aquí Ay, no, 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 no Nos ponemos aquí en la luz Eh Ahora, ¿para dónde vamos? Por aquí o por aquí Eh, que hay un guardia ahí Yo creo que por aquí, ¿no? Yo creo que por aquí Solo hasta que podamos No lo haré No lo haré Voy a probar Venga Venga Continuamos Venga ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Vamos a mover esta luz Y la quitamos de De ahí A ver Y si nos llevamos esta luz Para acá A ver Ahora Vale, ahora, ahora Venga, vamos El uso de este poder Se siente como Como inexacto Vale Aparte que no lo puedes empezar A usar una vez Que se te acerca mucho La rata Ya no lo puedes usar Así vamos del tirón No 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 podemos del tirón Bueno, pues habrá que Intentarlo Una y otra vez Vale 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 Ahora hay que ir Para allá Donde están Aquellas escaleras Vale Vale Y ahora entiendo Que hay que ir Que hay que ir Para allá Que hay como una puerta Bueno, una zona Como iluminada Y a ver Vale 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 Continuamos Continuamos Con la madre A ver Que nos encontramos Por aquí So, Beatrice You are reunited With your son At last I know What you have done To him You have taken What you wanted Now let him go Oh, you insult Me, Madame De Rune Your son Your son Is the natural Carrier Of the macula And it has not yet Finished with him Which means Neither have I But this But this you know Vitalis Let us finish this Nicolás Nicolás You cannot understand You feel it As I do Do you not Good boy We are bound By blood Now What do you think Hugo Your family Grows larger I beg of you I promise To help you But allow my son To leave His destiny Is not To be At the ruin His destiny Is to be here At my side You are a monster A monster Madam You have yet To see Just how Que mal rollo Quema Reve Beatrice So ¿Algo? 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 ¿Defiende a Beatriz? Vale No me ha dado tiempo Vale Tendríamos que defenderla Controlando A la rata me imagino Bueno pues Nos han matado Nos han matado Y vamos a asomarnos Por aquí Volvemos A este momento Tan crítico Y yo creo Que este es un momento Un buen momento Para dejarlo Así que En el próximo video Acabaremos Con estos tíos A ver Que pasa Si podemos salir De esta situación Si podemos salvar Nuestra vida Y el final Se torna feliz Para esta familia Gracias por Por estar aquí Gracias por llegar Hasta este punto Del video Nos vemos En el siguiente Un abrazo grande Si te ha gustado Dale a like Y suscríbete Que gratis Hasta pronto Chao, chao Te sientes Como yo Te sientes ¿No? Te sientes ¿Qué piensas Hugo? ¿Qué piensas